Muy buena gente, bienvenidos a Worker Result, Soviet Republic, otro capítulo más en el que lo habíamos dejado, que estamos intentando tener una ciudad un poco estable, con la gente y tal, teneros un poco contentos estamos en ello, vamos a intentar seguir indagando en este tema también quiero organizar los autobuses, vamos a organizar bien la línea de autobuses que era un descontrol, capítulo anterior gente, reconozco que hubo un poco de descontrol no me aclaré bien, me empecé a marear con tantas cosas que tiene el juego y perdí un poco el descontrol, y es un juego que tienes que liarte con una cosa y acaba esa cosa y empieza otra, porque si no nos vamos de descontrol total gente, antes de comenzar también, ya está abierto el Discord, ya podéis entrar al Discord podéis quedar con amigos y echar unas partiditas, o charlar por Discord, podéis echarle un ojillo también está el tema de membresía, por si queréis ser miembros del canal y bueno, la verdad que se agradece un montón, porque me ayudáis muchísimo y nada gente, vamos a comenzar, vamos a ver qué tal está el tema vamos a ver, el tema de los autobuses aquí tenemos autobuses aparcados, primero vamos a ver dónde están los autobuses vale, aquí están los autobuses vamos a ver este autobús vamos a borrarle toda la línea este autobús, también le vamos a borrar toda la línea vamos a ir borrando líneas a todos los autobuses que veamos por ahí más que nada para, pues eso estos son autobuses, pero de construcción, vale los de construcción los vamos a dejar, porque eso sí que sí que nos hace falta que vaya haciendo su historieta vale, y nada, a partir de ahí, pues nada, pues empezaremos a hacer líneas de pasajeros vale, este autobús no, este es un autobús, vale entonces todos los autobuses, ahora en principio los tenemos aparcados este es de obra este es de obra, no, este es normal vale, escúchame, escúchame está en circulación está en circulación no tenemos más cochera parada de autobús, oficina de aduanas pues vamos a hacer otra cochera a ver, aquí cabe, no, aquí tampoco cabe vamos a hacer otra cochera más que nada por el tema de de que quiero quiero tener esto un poco organizado y yo, vale, luego ya veremos a ver, vale la ponemos aquí lo ponemos aquí ahora vamos a ver el tema de autobuses vamos a ver por dónde tenemos la línea de autobuses mira, aquí hay un autobús vale, vamos a decirle que se venga para casa para casa todos los autobuses que no sean de construcción se van a venir para casa este es uno este es uno por aquí no vemos más autobuses esos son de construcción está en su correspondiente sitio por cierto, creo que hay demasiados autobuses de construcción, vale vamos a mandar otro para aquí están demasiados autobuses tenemos dos autobuses aquí y están parados, vale no sé, yo creo que tanto no hace falta vale, la idea la idea es lanzar un autobús que recoja gente de aquí y no las deje aquí porque necesitamos que trabajen en las instalaciones vale con lo cual esto esperate, vamos a organizar aquí solo cargar y aquí descargar hostia, espérate vamos a quitar esta tío a ver, vamos a ver vamos a ver le he dado a quitar todas tío aquí cargar y en el pueblo descargar vale funcionando vale un autobús vamos a ver lo que haría este autobús este autobús también le vamos a decir que venga aquí aquí que cargue y descargue en las instalaciones de fábrica vale teníamos una parada teníamos una parada por aquí cerquita a ver si la encontramos es que es un rollo que no se ven bien tío las paradas aquí vale aquí ponemos una de hecho de hecho tenía un montón de paradas programadas cargar y aquí descargar vale esto por aquí otro otro autobús vale aquí viene el primer autobús vamos a ver vamos a ver si la gente que trae nos la pone a trabajar ya en nuestras instalaciones en nuestra pequeña en nuestro pequeño pueblo viene aquí entra entra lo que sería la aduana la aduana entra aquí vale carga personas son todos trabajadores son trabajadores extranjeros de países soviéticos vale viene aquí con familias y tal vale viene hacia aquí menos dos grados noviembre vamos a entrar en la nieve ya mismo gente vamos a entrar en la nieve vale vienen aquí y ahora descargarán aquí y a ver cómo se comporta cómo se comporta el autobús felicidad del ciudadano bastante baja ahora lo miramos ahora lo miramos primero me quiero centrar en el autobús todos los coches aquí trabajando bueno hay bastante coches en las cocheras ya creo que han han tenido que construir todo el tema vamos a ver cómo está también el tema del carbón recordad que el tema del carbón vale está en stand-by un poco parado un poquito parado viene por aquí el autobús bordea la glorieta bien te vienes aquí me vas a dejar a los trabajadores aquí en esta paradita esta paradita y vamos a ver los trabajadores pues bien los trabajadores se reparten algunos pan a trabajar vale en los centros comerciales bien 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 eso es lo que queremos que vaya a las zonas de públicas y a todos los sitios tío porque si no vale tenemos maestro vale pues eso está bien la temperatura del edificio es muy baja es muy baja eh ¿por qué? ya viene la nieve tío ya viene la nieve es muy baja porque aquí no se está produciendo ahora mismo nada no se está produciendo absolutamente nada este camión no sé hay un colapso con estos dos camiones porque este quiere claro este quiere cargar los residuos y este quiere cargarle o sea hay un conflicto ahora mismo por lo cual vamos a mandarle a este vamos a mandarle a casa a casa entiendo yo entiendo yo que lo vamos a mandar aquí de momento vamos a mandar a casa y ahora ya te encargas y aquí vamos a tener que hacer una una zona de descarga para el tema de del del consumo de de gas por ejemplo nos tienen que cargar carbón pero también tiene que descargar la basura que podemos hacer pues unos almacenes a ver tema de gas superestaciones no 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 tendría que ser aquí madera no aquí tampoco carga y descarga de petróleo y combustible que es como no de esto no esto tampoco claro de gas tendría que ser algo al granel no tampoco líquidos líquidos tampoco entiendo yo no petróleo combustible esto es tema de gas esto es tema de gas y no tiene una zona de carga ahora vamos a ver si tiene una zona de carga para para el tema del carbón si lo tiene vale lo tiene tiene una zona de carga para el tema del carbón vale vamos a tener que montarle un almacén de carbón y que le vaya y que le vaya almacenando que lo vaya almacenando el carbón lo tenemos aquí vale aquí tenemos un depósito de carbón aquí por cierto bueno está aquí esto en proyecto todavía esto también se está construyendo está en proyecto entonces lo que vamos a tener que hacer aquí que se fabricará el carbón lo mandará aquí y de aquí tendremos que mandarlo a a un almacén de carga que la vamos a poner vamos a ver si podemos hacer un almacén de carga cargar descargar aquí carbón descargar materiales de camión descargar descargar y luego esto es ahí para cargar esto es para cargar para cargar más más descargar más de camión cargar para el camión claro vale no pues entonces lo que vamos a hacer es descargar vamos a hacer algo de descarga a ver cómo lo podemos poner ahí está pero claro no nos deja de momento aquí aquí no nos dejan ¿no? aquí no nos dejan amigos eso puede construir cerca de otro edificio ya y aquí tampoco ¿no? y aquí tampoco llegas claro entiendo entiendo el tema entiendo la postura aquí tampoco vale pues vamos a tener que hacer algo como como esto algo como esto entiendo yo a ver por aquí no nos dejas ¿no? aquí no nos deja hay una carretera en el momento que hay carretera ya no ya no nos va a dejar tío y aquí se va a crear aquí un conflicto bastante importante tío mmm 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 ahí pasa esto es la grava aquí mmm bueno pues creo que nos vamos a tener que apañar con carga cargar el carbón de momento nos lo trae aquí el carbón tiene aquí el camión y nos lo trae de de la aduana pero claro si viene luego el de mantenimiento a vaciar los residuos pues tenemos problemas se crea un conflicto aquí bastante importante necesitamos trabajadores también el edificio no tiene agua potable no tiene agua potable tío y como está el tema del agua potable que lo veamos vale viene por aquí viene por aquí claro hay un corte aquí veis aquí tenemos un corte esto está llenándose de agua poco a poco pero eh hasta que no derrumben esto que lo tengo en construcción aquí necesitaría una bomba prioridad alta necesita un camión que venga con estos residuos que no sé si lo tenemos me parece que no tenemos un camión de este tipo bueno el tema el tema vamos a ver estamos con los autobuses estamos con los autobuses nos queda otro autobús otro autobús que le vamos a borrar las paradas le vamos a asignar nueva ruta vamos a decirle que traiga gente de aquí y que la descargue hemos descargado aquí en una vale pero nos hace falta descargar en otra aquí podemos poner otra parada yo creo mira aquí tenemos otra venga y aquí otra descargar aquí vale tenemos varios puntos de descarga ya yo creo que con eso ya vamos también bien descargarán por ambos lados eso es una vale entonces no hay gas porque necesita agua vale vamos a ver los camiones de agua de agua que tenemos por ahí creo que tenemos un par aquí tenemos uno este camión de agua va a pisos de ladrillo a pisos de ladrillo a pisos de ladrillo pero pisos de ladrillo creo que ya tiene agua creo que ya tiene agua vamos a ver efectivamente tiene agua tiene agua y aparte que le está llegando le está llegando agua por el suelo ahí está tenemos lo que sería la sustentación vale que la sustentación tiene agua calidad del agua al 100% tiene una entrada de agua de presión vale tiene presión suficiente de momento por lo cual ya podemos decirle al camión que se olvide que se olvide de traernos de traernos agua por lo cual esta orden le vamos a decir que se venga aquí y no quiero que me traigas agua aquí ya este edificio ya tiene ya tiene agua amigo ya no hace falta que me estés comprando agua y gastando dinero prontamente la temperatura del edificio es muy baja aquí no vive nadie vale vale entonces no vive nadie la temperatura se necesita personal y maestro vale estamos teniendo un problema evidentemente más claro imposible de de tempera de calefacción ni más ni menos ni más ni menos vamos a ver el tema de la unión de los caminos por cierto como los tenemos como los tenemos mira podemos unir este con este no con este tampoco me da igual entonces me da igual como están estos bidones tío ya se están llenando todavía no porque porque no se está produciendo aquí porque no se está produciendo se necesita trabajar se necesita conexión con una carretera para bomberos y ambulancia hostia se necesita conexión por carretera para bomberos y ambulancias hostia tú claro hostia 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 pues claro para eso tenemos que bomberos tendremos que construir claro un hospital incendios para tener función hay que activar los incendios al iniciar la partida nueva hospital como que hay que activar los incendios al iniciar la partida nueva vamos a ver si está activado en configuración ajustes de juego ah claro no hay incendios normales los ponemos normales claro tío es que esto normales vale ahora sí vale ahora sí entonces ya tenemos un parque bomberos tiene que tener su tema pero claro hasta donde abarcará esto hasta donde abarcará esto gente joder que no lo puedo colocar en ningún puñetero lado tío ¿a qué coño habré hecho tantas carreteras tío aquí sí pero claro yo el parque bomberos me gustaría colocarlo en las afueras y me gustaría tener todo tipo de agua claro es que esto tiene que tener todo su rollo no lo voy a poner aquí creo que es un buen sitio vale parque de bomberos ahí está yo creo que aquí podemos ojo que eso creo que son 262 días no son muchos pero bueno no son muchos pero bueno vale vale tema autobuses como vamos esta gente autobús otra línea otra línea que mande claro es que me gustaría hacer otra parada aquí vamos a ver porque es que claro repartir todo carga y tal de momento me gusta cargar y luego ya cuando tengamos una civilización ya pues ya sí que podemos cargar y descargar en todos los sitios donde interese entonces una parada autobús una parada autobús para ciudadanos lo más cerquita para poder mandar a estas fábricas de aquí esto sí que aquí no cabe yo creo aquí tampoco pero aquí que ojo que podemos conectar esto está conectada no aquí que que no se puede construir porque hay una infraestructura cual necesito una excavadora disponible la cochea central que no hay excavadoras ahora que las son todas operativas aquí estaría bien colocar otra parada o aquí tenemos una que hemos puesto aquí y otra estaría bien colocarla aquí yo creo que aquí sí que podemos colocar una paradita no ahí está esta buena parada sí señor vale entonces ahora con el nuevo vehículo nuestro nuevo autobús que tenemos aquí preparate cogemos gente de aquí y lo solo cargar solo cargar y lo mandamos aquí vale estos son trabajadores estos estudiantes no pasajeros tampoco trabajadores sin educación me me vale turistas tampoco me vale por lo que sea trabajadores me vale vale y al lío amigo al lío vale y tú vas a hacer una ruta bastante bastante larga de aquí vas a cargar todo lo que es trabajadores y vas a descargar vas a descargar aquí te vas a venir por aquí vas a descargar aquí te vas a venir aquí cargar y descargar me da igual cargar y descargar que vengan aquí carguen descarguen aquí y tal y luego ya de vuelta vale tú vas a hacer la ruta más más grande vale tema autobuses los tenemos más o menos controlado vale vale pasajeros esperando vale agua el tema de agua hemos dejado el camión de agua en la cochera le vamos a decir que de aquí sí que necesitamos bueno podemos traerlo del tanque podemos traerlo del tanque el agua a ver el tanque de reserva que tenemos aquí en la ciudad tenemos un tanque no es valia para la ruta no es vehículo no tenemos no puedo extraer del tanque tío porque y de aquí si no de aquí si vale o de aquí cargar ya no me hace falta ya no me hace falta más venir aquí cargo agua y la descargo aquí descargar y perfecto y tú ya puedes ponerte al lío vale organizando poco a poco que todo vaya al 100% que todo vaya bastante organizado vale aquí tenemos una grúa tenemos una excavadora tenemos un camión este camión vale este un volquete vamos a traer un volquete de por algún lado que seguro que hay vale de aquí vehículo de carretera ¿por qué? vale 20 para aquí también un volquete de plástico si tal tenemos este de plástico no vale pues pues este que no lo tenemos tampoco 20 para acá ahí está vamos a intentar llenar llenar esta que está la oficial la más grande con esta ya prácticamente podemos tener un poquito de todo vamos vamos a ver ya está vale vale perfecto vente aquí excavadora volquete vamos a ver volquete volquete y ojo ojo de los camiones que tenemos aquí este esta excavadora ¿por qué tengo este autobús aquí? en demolición ¿por la gente? ¿para traer gente? pues no vente vente para aquí en un momento anda vale ¿y tú? ¿a qué te dedicas? vale porque tengo un problema gordo ¿vale? tengo este problema tengo este problema ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te veo aquí aquí tengo este problema que resulta que esto necesita residuos de construcción chatarra vale no tengo un camión de este tipo que me transporte todo esto aquí no lo tengo a ver aquí no lo tengo este me transporta esos residuos mixtos y este no me transporta nada por lo cual voy a comprar de aquí un camión un camión de basura de capacidad de árbol instalado el coche personal abierto abierto ¿a qué te refieres? no de esto no quiero esto no quiero camión basura pero claro camión basura esto sí pero el camión basura lo tengo lo tengo aquí el vehículo transporta residuos mixtos solo a ver a ver amigo solo transporta residuos mixtos claro claro es que son muy idénticos vale pues ya está pues entonces con ese camión que he comprado que viene precisamente por aquí este camión debe de transportar todo tipo a ver a ver a ver a ver a ver a ver residuos mixtos residuos mixtos no tío pero ¿por qué? ¿por qué? a ver a ver eh bolquete abierto ahora va a llegar aquí y no va a hacer nada ah sí ¿dónde vas? va a echar gasolina va a echar gasolina vale se va a quedar ahí tío tengo un problema eh tengo un problema de construcción y este es el de demolición claro demolición tío tenemos ya este tipo asignar una demolición a ver si podemos asignar esta de aquí no hay conexión por carretera no hay conexión por carretera con la central de construcción hostias y como lo vamos a como lo vamos esto a derrumbar entonces esto si no hay carretera ah vale si están aquí ya al lío están aquí al lío el tema eh la demolición no está asignada a una central de demolición sin trabajadores sin trabajadores ¿y qué hago amigo? si no tiene demolición ¿qué hago? aquí tendrán que venir alguien tío carretera vamos a ver las carreteras carreteras si la carretera la tienes pegada ¿qué me estás contando amigo? y hemos destruido antes lo que es la parte de hostia esto sí que no no entiendo yo esto ¿eh? ¿por qué pasa esto? ¿por qué? no hay central de demolición sin nada no hay central de demolición disponible al alcance no me vendan la pócima la demolición se ha tenido la demolición se ha destinado central de demolición usar explosivos no tenemos explosivos tío no tenemos explosivos maquinaria no puedes acceder y si demolemos esto por aquí todo esto de aquí ¿qué? pues no sé si va a llegar aquí a ver aquí si llegarías sin maquinaria aquí sí que llegas y aquí no llegas tío explícame explícame esto tío no se mueve nadie tío no se mueve nadie no se mueve después necesito necesito el tema del agua necesito el tema del agua ya ya la grúa esta ¿dónde va? descargar vale cañería sin terminar va aquí esta sí que va aquí esta sí que va pero esta no va a ver ¿cómo puede ser? que aquí sí que me vengas claro tío creo que ya sé tenemos la grúa tío aquí a ver esta grúa ¿dónde es? hostias la grúa ha desaparecido congestión ¿dónde? se ha detenido uno puede que se trate de un atasco hostias claro aquí tío ¡vuala! la que tenemos aquí gente y por este ¿por qué? porque el edificio no tiene conexión por carretera este va de aduanas hasta aquí ¿cómo? ¿cómo que no tiene conexión por carretera ¿cómo que no? ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? hostia a veces se le va la olla yo de verdad esto creo que se le va la olla tío ¿cómo no va a tener carretera macho? no me jodas tío ¡hala! le faltaba ese trozo tío hostias pues no pues no el que se le ha ido la olla soy a mí pues vaya la que teníamos el día vale tú vas a por agua escúchame no quiero claro está asignado esto tío vale oficina de aduanas oficina de aduanas amigo no lo puedo eliminar porque estás operativo ahora mismo pero te vas a venir te vas a venir a la casa aquí y el agua la vas a coger de otro sitio ¿vale? de ahí ya olvídate de ahí ya olvídate menudo menudo atascazo tenemos ahí uff tenemos que ir recortando ya el dinero tenemos que ir recortando porque al final se nos está poniendo la cosa fea vale esto tiene agua ya ¿no? esto tiene agua ¿no tiene agua? pues debería de tener agua tío debería de tener agua tío ve lo que me lo que me mosquea un montón voy a hacer una cosa a ver tema este venga afuera cancelar la la destrucción de esto vamos a poner aquí una bomba vamos a ver la bomba 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 pequeña una estación de bombeo claro aquí estación de bombeo aquí vamos a ver el tubito como nos sale aquí de aquí nos conecta aquí ahora sí amigo ahora sí ahora sí ha arreglado ha arreglado el tema a ver ahora el tema de la construcción no me vayas a vender la pócima de que no vale vale pueden venir a construir vale ahora sí uff madre mía tío qué comida de olla hostia joder vale se ponen los caminos a trabajar ahí bien venga eso ya lo tenemos arreglado menos mal la mierda de la bomba tío pero no entiendo gente dejadme en los comentarios si lo sabéis por qué no puedo destruir eso por qué no me deja por qué no me deja destruir el otro si me deja destruirlo y esta fábrica a la larga la vamos a tener que tirar para abajo tío ya lo verás por cierto dónde está nuestro camión de agua tío dónde está nuestro camión de agua tanque petróleo cubierto camión de basura residuos refrigeración ¿dónde está tío el camión de agua basura tenedor capicionador aguas residuales dónde está dónde está nuestro camión a ver que veamos el camión de aguas residuales vale este es el de aguas residuales y está ahí como vale aparcado vale y en la cisterna de agua dónde está están aquí los cabritos este está en la de esto que este está asignado y este que está asignado para descargar en el ta 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 vale vamos a hacer una cosa vamos a eliminar todo ¿dónde vas? ¿dónde vas? hostia tengo curiosidad ¿dónde coño va? a echar gasolina vale entiendo que irá a echar gasolina entiendo me ha dejado con la intriga de dónde va o sea es que ahora sí que me ha dejado todo todo roto pochera de carretera panza vehículo preparación hostias ¿dónde vas? vale va a transportar agua ah no va a echar gasolina va a echar combustible y te vuelve ¿no? te vuelve vale pues venga vamos al lío te vienes aquí te vienes te vienes aquí coges agua y echas agua aquí aquí y aquí a estas tres aquí venga pero 100% no sé yo no sé yo y tú y tú fuera vienes aquí amigo amigo ya sé lo que pasa claro no va por agua porque no hay agua tratamiento de agua necesitamos personal aquí cantidad más de líquidos tóxicos eliminada tanque de agua importar está importando y exportar está exportando claro aquí no pueden venir los camiones a recoger agua tío y al tanque tampoco esto es otra cosa que no entiendo tío esto es otra cosa que no entiendo esto se está abasteciendo sin problema se está llenando de agua buena y no entiendo por qué no me dejas sacar el agua tío lo que no entiendo lo almacena aquí y va que chuta y aquí no podemos ni traer agua ni nada no podemos hacer absolutamente nada porque aquí que nos han traído se ha detenido la producción en este edificio en cual no ahora ya no ahora ya no ahora ya se está produciendo calor que tiene que estar llegando por aquí hay que estar llegando por aquí y este tiene ahí está ahora sí que le está llegando llegando el calor llegando el calor ahí está temperatura le está llegando le está llegando bastante entiendo yo que esto es la temperatura ¿no? entrada agua para verter agua por el desagüe a ver vale ahí aquí puedo verter yo agua por el desagüe sin problema ya no tengo más agua vale pero tengo tengo vale tengo el tema de la calefacción vale el tanque de agua residual está lleno peligro para la salud no hay vale el tanque de agua residual el tanque de agua residual vamos a verlo vamos a verlo cómo está el tanque de agua residual que por cierto donde tenemos el tema del tanque de residual donde lo tenemos gente aquí este es el pozo pequeño no lo tenemos por aquí creo en sustentación de agua no tampoco aquí tanque de agua está lleno tío vale tenemos que vaciarlo con un tanque de agua residual y tenemos que vaciarlo tenemos que llevarlo aquí a la planta de tratamiento pero tú tienes un desagüe aquí y no está lleno y no está nada lleno o sea si tú tienes un problema aquí vamos a verlo seguro que lo tiene la tubería la tubería tiene que estar llevando agua aquí no está no está trayendo agua exportar no está trayendo agua es igual claro porque no el edificio no tiene agua potable no tiene agua potable vale 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 no tiene agua potable claro tenemos que arreglar el tema este cuando esto esté solucionado en principio en principio esto tiene agua no no tiene agua potable por aquí para conectarlo a ver podemos conectarlo con agua potable no tiene para conectar agua potable no tiene conexión gente no tiene conexión vale le tenemos le tenemos que llevar el agua potable que ya tenemos un camión que le lleva el agua potable le vamos a poner otro camión también este que venga a coger agua potable aquí cargar y que venga a descargar vale y lo mismo esto por un lado que venga a descargar aquí vale el otro que no hemos sido capaz de configurar porque no no va a recoger agua vamos a hacerle lo mismo pero esta vez este este va a dejar aquí agua potable aquí agua potable aquí y creo que aquí también hace falta vale vale así los trabajadores no se almacena toda esa toda esa potencia no tiene agua claro todo lo que podemos conectar agua este está conectado pero claro estamos construyendo a ver este está conectado aquí pero el tema del agua tenemos que llevárselo manual vale aquí sí que podemos pasarle agua aquí sí que podemos pasarle agua a través de un tubo por aquí a este aquí no me deja ya está aquí tampoco porque porque yo necesito que me aclaro espérate un momento espérate que esto claro esto es una salida de agua tío esto es una salida de agua esto es una salida de agua entiendo es una entrada vale pues vamos a llevarle un tubo de aquí aquí de aquí aquí venga esto también va a tener agua hostia no pero espera espera claro necesito una bomba necesito una bomba antes de que la liemos gente una bombita aquí en medio sustentación bomba esto sí ahora sí lo ponemos aquí la mar de de a gustito eso es le ponemos aquí un tubo aquí y otro ahí vale esto está arreglado pero quiero asegurarme de que esto la construcción vale no está asignada porque no tiene entiendo yo un caminito un caminito aquí que no diga ahora sí vale vamos a darle la orden al tema vamos a darle la orden ahí está fuera fuera y vamos a construir vale 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 pues nada aquí va el tema ya bastante bien vamos a darle prioridad bueno madre mira menudo jaleo de tuberías tenemos aquí alguna salía más de agua que vamos a ver no lo demás tiene que ser a través de camioncetes vale solucionado también el problema de agua el camión viene con pasajeros este de construcción que vienen a hacer el parque de bomberos vale el tema del incendio es peligrosísimo no tenemos comida porque entiendo que hay un camión que es el que nos trae comida a ver vamos a buscar aquí está este nos trae comida pero porque no nos traes comida de esta tío a ver tú que vienes a traer vienes a traer alcohol cultivos tela pero pero que es lo que cargas tío si 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 a ver o sea aquí lo que necesitamos es comida este camión se le ha ido un poco de la de la olla no vamos a ver petróleo ta 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 cubierto volquete cubierto este es tío este es el que nos tiene que traer la comida tío está aquí está aquí que hace aquí este camión este es el que nos tiene que traer la comida y todo el tema amigo tú aquí claro estás para recoger plásticos y tal ya pero vente para acá tío vente para acá vente para acá y te vienes de aquí aquí me coges cargar no descargar me coges comida no puedes coger carne vale y te vienes te vienes aquí y descargas venga amigo porque no me está llegando comida aquí vale 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 ahora sí ahora sí vale esto está funcionando vale esto que le falta sin trabajadores sin recursos falta productos químicos yo sé que tenemos un camión un camión por aquí que nos está trayendo productos químicos que debería estar por aquí a ver este este transporta residuos vale tenemos otro autobús aquí lo vamos a dejar en momento aparcado ya lo ya lo asignaremos químicos 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 aquí entra los químicos entre los químicos necesitamos que hostia no es la que hay aquí están trabajando de puta madre están trabajando atajan por aquí tienen por aquí tienen otra entrada bueno bien y cómo va por cierto esto la construcción se ha de tener sin trabajadores o maquinarias maquinaria nos hace falta una grúa una grúa y por qué no la por qué no el ficción está terminado por qué no viene una grúa aquí gente esto está a medias esto falta venir la gente y esto sin trabajadores o maquinarias vale esperaremos esperaremos yo entiendo que falta por tema de personal esperaremos sin trabajadores necesita una carretera de bomberos o para bomberos y ambulancias la carretera la tienes la carretera la tienes la tienes aquí esto sí que va a ser un caso a la hora va a faltarlo gente a ver la carretera creo que la tienes ¿no? hostia pues no la tiene pues no la tenía gente no la tenía a ti oh wow y encima no podemos no me jodas tío no me jodas que no podemos lanzar una carretera por aquí tío no 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 me toques no me toques tío oh menos mal ahora sí la que tenemos aquí para la próxima gente tenemos que hacer esto un poquito más en condiciones ahora sí tío sin trabajadores vale sin recursos faltan productos químicos quiero el camión de químicos ya vamos a ver cuál es el camión cuál es el camión que transporta camión a aguas residuales esto no es creo que es cubierto cubierto que transporta químicos vale por los cubiertos vamos a ver el tema de los cubiertos yo no voy a comprar ya más tema tío vale este cubierto este cubierto va a cargar que va a cargar cargas y que estás cargando y descargas claro tú estás ahí en terreno de nadie ¿no? ¿qué más? este aquí estación de bombeo central de construcción y no tenemos ningún cubierto por aquí tío no tenemos ningún cubierto aquí no hay ningún cubierto todos los cubiertos están todos funcionando todos tío vamos a comprar uno vamos a comprar un cubierto 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 vamos a ver uno que sea bastante bastante grande y no es muy caro tío yo creo que con este estaría bien vale cuando venga aquí pues lo lo destinamos a la fábrica esta y empezamos a vender todo todo esto tío de momento tenemos un camión aquí no está generando residuos pero está bueno está trabajando vale ya estamos vaciando todo esto la cantera esta está a tope van trayendo ahora sí que va el camión el camión va a tope ya aquí gente viene aquí carga se lo trae claro estamos llevándonos para todos los lados para todos los lados venga como va esa bomba de agua bien bien nuevo tipo de vehículo guapo el vehículo bien vale ha llegado ya el camión este aquí ha llegado o no ha llegado todavía nuestro aún no ha llegado entiendo que habrá puede haber ido hecha gasolina o no es a ver vale esto le queda nada la estación de bomberos pero claro aquí vamos a tener otro problema que entonces si traemos gente que tal migrante todo el mundo venga 20 de 20 a ver si que es lo que le pasa que es lo que necesitan que es lo que se quejan que es lo que sea este es el camión de de residuos vamos a lanzarlo que vaya también trabajando ya seguro que tendrá que faena por ahí yo creo que sobre todo aquí está esto está ya a punto de de llenarse vale ha venido aquí este camión ah mira este es el camión de químicos tío y viene a lo de agua vale pues espérate 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 vente también a la de aquí a la de aquí porque a la de agua seguro que está a tope ya de químicos está a tope está a tope vale vale pues bueno de momento pues va marchando el tema ¿no? el dinero bueno parece que a ver cómo vamos con la economía bueno a ver el tema de la gente que ha venido aquí vale un trabajador no puede trabajar por su bajo nivel educativo no puede trabajar porque todas las guarderías están inaccesibles o llenas inaccesibles vamos a verlo vamos a verlo inaccesibles yo no creo que esté inaccesible vamos a hacer un caminito por eso vamos a hacer un caminito aquí inaccesibles no están pero bueno vamos a hacer un caminito ¿no? ¿no me dejas? ¿no me dejas? a ver si no están accesibles ¿qué pasa? claro es que no no hay personal el tanque de agua de residuos está lleno el tanque de agua de residuos está lleno está lleno porque esto no está produciendo y necesitamos químicos necesitamos químicos podemos mandar un cisterna a vaciarlo a ver si tenemos un camión cisterna entiendo yo que por aquí aquí esto es lo que yo no lo entiendo tío lo que yo no lo entiendo vamos a ver si esto es central técnica tío ¿por qué no? ¿el edificio no es válido a fuente de recursos? vale no es válido para nada para aquí si no tampoco pues entonces entonces no sé entonces no sé tío pues te voy a te voy a trasladar a ti un momento te voy a trasladar aquí 20 y te viene de no es válida vale vale pues entonces amigo vuélvete vuélvete a tu sitio vale no es válido necesitamos descargar estas aguas residuales necesitamos descargar estas aguas residuales y tiene que ser aquí a ver si nos trae ya el camión este nos trae residuos viene a por residuos viene aquí no tiene muchos residuos pero bueno aquí que es lo que falta sin trabajadores vale ya es cuestión de trabajadores gente ya es cuestión de trabajadores vale de aquí sin trabajadores aquí cuantos hay 17 han conseguido acceso a indumentaria ahora indumentaria el 40% más o menos tienen comida 55% salud y calidad de indumentaria claro es que tenemos el problema ese no han conseguido acceso a carne y ahora 11 ciudadano 12 ciudadano han conseguido acceso a comida 16 ciudadano han conseguido indumentaria tenemos problemas con la indumentaria gente tenemos problemas con la indumentaria a ver este esto que vale indumentaria esta pero este es pequeño ¿no? pequeño joder si es pequeño me cago en la hostia esto es pequeño de comestibles esto es centro comercial no hay uno gratis una pequeña 320 500 hombre pues la de 320 toda la vida y que hay indumentaria pues ya está pues ya está aquí te veo aquí te veo no hay otra no hay otra los bomberos ¿qué le pasa? se necesita bomberos y camiones de bomberos claro claro pues vamos a comprar un camión vamos a comprar camiones ¿no? no se puede comprar recursos pero vehículos nuevos no hay conexión con la aduana no no hay conexión con la oficina de aduana estoy tranquilo ahora sí que la hora vamos a comprar un camión de bomberos el más barato este no voy a comprar más vale ya tiene ahí un coche de camión de bomberos necesitan bomberos bomberos claro si no hay gente que no pueda que no pueda venir aquí a echar un cable me parece a mí vale bueno pues no pueden ir al estudiantes en el patio no tenemos maestros necesitamos gente cualificada necesitamos gente cualificada que debemos traerle un autobús este de aquí vas a cargar vas a cargar aquí pero no vas a cargar trabajadores vas a cargar ni turistas ni pasajeros estudiantes jóvenes sin educación y jóvenes con educación y jóvenes con educación trabajadores con educación universitaria trabajar con... vale no espérate espérate cargar necesitamos trabajadores necesitamos trabajadores con educación con educación solo con educación vale aquí trabajadores con educación básica y trabajador y trabajador esto fuera esto fuera vale vale se necesitan al menos dos estaciones dos estaciones de parada vale tenemos ah claro vale vale que estamos cargando aquí vale 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 pues la otra evidentemente va a ser esta de aquí esto lo hemos hecho mal porque hay una parada cuando se pare y descargar dale caña necesitamos profesores necesitamos profesores vale hay comida perfecto tenemos comida por un tubo ahora sí yo creo que entiendo 19 se alarga uno tío 14 no ha conseguido acceso a indumentaria vale ese es el problema ahora ese es el problema ahora a la indumentaria vale perfecto y de aquí tenemos que tener algún autobús que mande a trabajar a la zona vamos a necesitar un montón de gente vale tenemos ya algo de productos químicos tío no tenemos productos químicos en serio tío voy a tener que tirar al final de este camión de aquí no pues sí voy a tener que tirar este camión de aquí tío vamos a darle de aquí cargar químicos y aquí descargar venga tírale porque si no esto no no va a chutar tío no vamos a quitarnos la mierda vale uuuh ojo vamos a ver vamos a ver que carga este vale acero perfecto a ver tú para auto vamos a cargar personal no vale vamos a ver cuánto carga de gente cualificada vale ha cargado 18 18 trabajadores y tú combustible y tú productos químicos y tú pan comida todo esto de momento lo tenemos que comprar el agua me toca la moral pero bueno me toca la moral porque me gustaría almacenarlo en un tanque y que lo cogiera de algún sitio o de algún pozo o algo esto que es una gasolinera bueno vale debemos seguir con las carreteras también eh gente debemos yo creo que este tramo lo podemos lo podemos gestionar aunque claro me gustaría que terminan de construir todo esto antes de gestionar las carreteras por aquí pero esta de aquí esta de aquí o esta de aquí si que la podemos gestionar ¿no? por lo menos esta esta hasta aquí eh hasta aquí la podemos gestionar creo yo más que nada todo este tramo vale tenemos calefacción esto chuta esto chuta tenemos potencia va subiendo la potencia cada vez más viene aquí el camioncete viene agua aquí a ver si llega ya el camión que nos va a traer los productos químicos tiene que llegar por aquí creo que es este míralo viene aquí a ver si esto ya empieza a chutar pero necesitamos trabajar ahora hay dos trabajadores venga que viene viene gente viene ahora empieza a trabajar ahora ya empieza a trabajar entiendo ¿no? se ha movido la fuente no envía los recursos ¿qué me estás contando? ¿cómo que la fuente no envía los recursos? tío ya empezamos con la misma mierda sin trabajadores la fuente no envía recursos la fuente es esta dime dime que tengo que poner una maldita bomba de los huevos tío también aquí dímelo dímelo ya te digo que tengo que poner una bomba pero si esto a por suelo a ver residuos tanque de aguas residuales menos 5 metros menos 10 metros vale menos 15 metros conmutador de aguas residuales esto es para desviar varios sitios salida de aguas residuales esto nada tratamiento de aguas residuales y carga y descarga de aguas residuales esto vale esto sí que lo vamos a tener que añadir pero claro esto ahora de momento conmutador el conmutador hidráulico esto nada carga y descarga de agua nada tío esto y una bomba aquí no va ¿no? la bomba aquí no se suele poner entiendo opera con agua opera con agua entonces explícame 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 por qué este tubo explícame por qué este tubo no funciona tío si te envía la bomba de si te he enviado todo esto por aquí te he enviado todo esto por aquí todo esto por aquí esto está lleno exportar hay algo pero no no del todo tío y lo que importa a ver qué es lo que tienes que importar aquí tanque de agua residual está vacío tío está vacío porque la fuente no envía recursos está guay trabajadores hay bueno yo creo que con seis es suficiente pero por qué no envían los recursos si estás conectado aquí tío y nada de agua residuales está a tope está a tope vale tengo que mirarlo tío lo miraré lo miraré no sé por qué no envía tío tienes energía y todo tiene energía tiene todo bien el almacén tiene tensión tiene corriente y esto tiene corriente esto no necesita corriente entiendo yo no bueno pues ni idea tío ni idea bueno gente pues lo miraré lo miraré para el próximo capítulo ya que me queda aquí un poco sorprendido con la tubería ya que esto debería de debería de funcionar no bien tío no debería de funcionar bien en principio ya tenemos puesto también aún nos queda el tema del agua tiene tensión pero nos faltan las tuberías las tuberías todavía no todavía están en vamos a darle prioridad y prioridad ahí está que vengan aquí y que dejen esto totalmente reparado y esto de aquí sin trabajadores entiendo que de momento cemento no tenemos tenemos que traer gente aquí claro entiendo yo que esto lo dejemos a cero bueno yo creo que con 15 trabajadores más que suficiente aquí tenemos 5 el hormigón necesita trabajadores sin recursos falta cemento claro no le llega cemento de aquí el edificio no tiene agua potable importar agua claro esto vamos a vaciarlo porque esto no es agua potable tío esto no es agua potable me trae el camión agua pero por qué tío aunque de agua tienes agua no tiene agua potable ahora es que este tipo de agua calidad del agua a ver la calidad del agua calidad del agua 100% como que no tienes agua potable hostia también lo miraremos gente el tema este del agua potable bueno gente vamos a ir dejándolo por aquí ya están haciendo las carreteras y nada gente espero que os haya gustado muchas gracias a todo a todos y nada nos vemos pronto gracias a todos gracias a todos Gracias.